gала paga Muy buenas y bienvenidos un día más bienvenidos, bienvenidas, un día más al canal mi nombre es Patricia, si sois nuevos o nuevas por aquí, y hoy os traigo 5 o 6 peinados he perdido la cuenta, que a mi me gustan mucho, al final son todos como una evolución de las mismas técnicas, y según las ganas que tengáis, pues podéis hacer algo más fácil, o complicaos un poco más la vida aunque en realidad, son todos super fáciles así que nada, vamos a ello empezamos, mira con el lazo en el ojo Este primero, en mi opinión, es el más fácil de todos Nada más que necesitamos una goma del pelo Y vamos a hacernos una coleta A mí me gusta soltarme los mechones del flequillo Y una vez tenemos hecha la coleta, vamos a abrir aquí un hueco Y colamos la coleta entera por el agujero Tensamos un poquito y ya está Es tan fácil y tan rápido como hacerse una coleta Pero queda mucho más bonito Otra opción es, una vez que hemos hecho esto, seguimos enrollando la coleta Y nos hacemos un muño romántico Este peinado ya os lo había enseñado, pero es que es tan fácil Que creo que merecía la pena volverlo a mencionar Vamos a por el tercer peinado, para el que vamos a necesitar gomitas de estas chiquitinas Vamos a hacer una trenza de raíz en este ladito Que se hace dividiendo un mechón en tres partes, como una trenza normal Entonces empezamos, uno, dos, tres Y ya en el tercero empiezo a añadir más pelo a cada mechón Ahora tocaría este, pues añado un poco más de pelo Ahora tocaría este, pues añado un poco más de pelo Ahora tocaría este de aquí fuera, pues lo meto y a la vez añado un poco más de pelo Ahora toca trenzar este, pues añado un poco más del mismo lado Y cuando ya voy por la oreja más o menos, continúo con una trenza normal Y para que quede un poco más casual y no tan peinado de la primera comunión Una vez tengo la trenza atada, lo voy a deshacer un poco más Y ahora voy a repetir lo mismo en el otro lado Os lo podéis dejar así, o bien hacer un nudo en la parte de atrás Y lo sujetamos con una horquilla Y para el último peinado lo que vamos a hacer es como fusionar estos últimos que hemos hecho Y con las trencitas vamos a hacer una coleta baja Y vamos a aplicar la técnica esta de abrir aquí un agujero encima de la coleta Y pasamos toda la coleta por dentro Podemos quitar las gomitas de las trencitas ¡Ay! Se me ha olvidado coger el abrojales ¿Os acordáis del chismo ese para abrir ojales? Soy idiota, si es que ya lo sabemos todos Entonces podemos o bien dejarlo así O bien seguir enrollándolo y hacer el mismo moño que hemos hecho antes Pero con las dos trencitas Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os gusten estos peinados Y si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios Seguidme por aquí en Instagram Y que nos vemos muy prontito ¡Chao!